La Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya, junto a los comerciantes, realiza la limpieza de las conductoras en el mercado municipal Ernesto Fernández, iniciando por el sector de la terminal de buses. Los comerciantes se suman a una jornada de limpieza masiva, por lo cual se pide a la población comprender algunos atrasos que ocasionen la actividad, que busca cómo mejorar las condiciones higiénicas de los compradores, vendedores y visitantes del centro de compra. Yo diría que no tiran la basura en los manjoles y que no tiran bolsas de orines, que los varones tienen la maña de tirar esas bolsas de orines y eso tira los malos olores de los manjoles. Muy positivos, exitosos y esperamos que los comerciantes tomen conciencia para que sea darle bienestar al consumidor y a nosotros mismos como comerciantes. En total se ha trabajado en 400 metros lineales de tubería, 30 cajas de registro, cuyo objetivo es la prevención de epidemias de cara al plan verano 2018. Estamos fortaleciendo el plan de gobierno que se está enseñando para todos y cada uno en los mercados. Agradecer a los compañeros que de una u otra forma como es el cuerpo de bomberos, que también está haciendo una labor muy importante. Y me parece una muy buena forma de educar a los comerciantes de mantener sus lugares limpios. También se ha trabajado en la limpieza de 32 comedores y sus chimeneas. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!